¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy estamos con las misiones secundarias. Ayer subimos la primera y hoy vamos a subir una nueva misión secundaria de este fantástico DLC 15 de Dragon Ball Xenoverse 2. Al final de subir todas las misiones secundarias, daré mi opinión de lo que me parece este DLC en honor a Dragon Ball Super Super Hero. Estoy muy contento, estamos en mi casa nueva. Pronto veréis a la nueva integrante de la familia y pronto veréis cuando esté terminada al 100% esta habitación. Que todavía no lo está, pero le queda poquito para que esta habitación esté disponible para enseñarosla a vosotros. Pero ahora mismo podemos grabar, estamos operativos y vamos a hacerlo. Vamos a grabar esta misión secundaria de Dragon Ball Xenoverse 2. Recordemos que el DLC 15 trae consigo a los Gamma 1 y Gamma 2 de Dragon Ball Super Super Hero. Para todo aquel que no lo haya visto, Gamma 1 y Gamma 2 son dos personajes nuevos de Dragon Ball Super y también a Gohan en modo, por así decirlo, especial. ¿Vale? En modo especial. Vamos a hacer la misión secundaria dando caza a Heedow. Heedow es el nieto del Dr. Hero. ¿Vale? Entonces, aquí podemos conseguir... Bueno, vamos a luchar contra Freezer, Frost, Cell Jr., Cell y Androides. ¿Vale? Va un poquito de Androides la cosa. Aquí podemos conseguir el casco de Gamma 1 y algunos diseños como habilidades de los Gamma. ¿Vale? Vamos a hacer esta misión. Yo en estas misiones secundarias sí que es cierto que para empatizar un poco más me estoy llevando a mi personaje, lógicamente, pero me estoy llevando a Gamma 1, ¿vale? Y Gamma 2, ¿vale? Me llevaría a Gohan, ¿vale? Me llevaría a Gohan si el personaje sí hubiese la opción de que en Dragon Ball Xenoverse 2 los personajes pudiesen autotransformarse, ¿no? Pero como no es el caso, pues bueno, pues nos vamos con los Gamma, ¿vale? Lo primero que hacemos al iniciar la misión es cargar el Ki, eso es lo más importante, cargar el Ki, ¿vale? Y utilizar meditación para cuando vengan los enemigos, ¿vale? Vale, cargamos el Ki, utilizamos meditación, incluso con el texto y demás podemos transformarnos, me ha dado de lleno, me ha dado de lleno. Viene a ayudarnos Gamma 1 en la misión anterior, creo que fue Gamma 2 el que nos ayudó, creo. Ahora tenemos tres Gammas, ¿vale? No paramos de utilizar meditación para sobrecargar, ¿vale? Un poquito. Y ahora lo que nos vamos a hacer es irnos a la puerta que nos han dicho. Perfecto. Y ahí vamos a empezar ya a utilizar las habilidades. ¿Por qué utilizo rugido gigantesco constantemente mezclado con el alma? De que empiece el experimento mezclado con rugido gigantesco. Y el Super Saiyan Dios. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de sacar una buena puntuación y así que nos den las habilidades más rápido. Hay mucha gente que me pregunta cómo conseguir ciertas habilidades que a ellos no les salen. Pues cuando tú haces combos y aumentas más la bonificación al acabar la misión, tienes más probabilidades de que esas misiones, esos objetos, te los den. También es verdad que para conseguir ciertos objetos tienes que hacer como una cadena. Es decir, derrotar a un enemigo antes que otro, seguir un orden, por así decirlo, un patrón, ¿no? Eso es importante en Dragon Ball X 1 vs 2 que lo sepáis y lo tengáis en cuenta, ¿vale? No solo lanzar habilidades finales o especiales, sino que también hacer un patrón. Estas misiones creo que de patrón poco. Además, tenéis más probabilidades de que la misión arranque en bonus, ¿vale? El bonus del final, que normalmente es derrotando a todos los enemigos antes de que pase 10 minutos y todo eso. Ya sabéis que aquí hay mucho texto, ¿vale? Bajáis abajo para el ki y la resistencia poder completarlos al 100%. Y ahora lo que tenéis que hacer es utilizar el mapa, porque el sitio de la terriza... Bueno, están hablando. Están hablando. Vamos a ver ahora. Se tendría que abrir una puerta o algo, ¿no? Se tendría que abrir una puerta o algo. Vale. Lo malo de meditación es que tienes que cargarla rápido. Si no... Si no, tendremos problemas. Hay que cargarlo rápido. Si no, los problemas pueden ser bastante, bastante épicos. Pero bueno, estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Vale. Vamos a tirar al Célula Junior. Si damos a alguien, bien, ¿vale? Y si no, pues no pasa nada. Volvemos a hacer la carga, como en esta ocasión sí que hemos dado. Lo que tenemos que hacer es utilizar meditación. Viene Célula Junior a por mí. Uno se va a ir fuera. Vale, uno se ha ido fuera. Buscamos al otro. Y ahora supongo que vendrá Cél, ¿no? Podemos combinar con algún tipo de golpe. Que lo suelo hacer yo también. ¿Dónde? Lo suelo hacer. Vale, y ahora van a venir compañeros. Va a venir Cél. Bueno, esta misión trata un poquito sobre androides. Es por lo que puedo observar, ¿no? A veces te rompen la resistencia. Cuando te rompen la resistencia, límite superado. Es que viene a por mí, Cél. Me va a dar. No, porque le rompo la resistencia yo ahora. Muy buena esa. Le doy fijo. ¿Vale? Vale, no voy a poder darle el segundo rugido porque se le va a recargar la resistencia. Pero ha sido muy buena. Hay que estar al tanto de cuando nos lancen las habilidades definitivas, ponernos detrás y lanzarles el... Mantener pulsado el triángulo para romperles la resistencia. Yo esto antes no lo hacía. Es una práctica que no hacía. Y me comía los finishers. Y no necesariamente os los tenéis que comer. Podéis perfectamente esquivarlos, ¿vale? Podéis perfectamente esquivarlos. Gente, no hagáis como yo antiguamente. Y yo os enseño las misiones. Este canal es para enseñaros contenido, misiones, información, noticias. Entonces no juego de forma profesional. Con lo cual, vosotros sí que tenéis que jugar de forma más seria, ¿no? Entonces, romper las resistencias detrás del enemigo será más fácil. Será increíble, será increíble. Solo hay que estar atentos y jugar con la resistencia Iki. Ya está. ¿Quién es el verdadero culpable? Vamos a ir ahora al androide 17. Vale, nos tenemos que ir. Vale. Aquí te lo marca. Tenemos que ir por aquí. ¡Olé! No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Los androides estaban de día. Nunca dije nada. El androide y pegaba. ¿Luchador infernal? ¿What? ¡Onda! Luchador infernal número 17. Le han cambiado el nombre, ¿eh? Y es fuertecito. Bueno, para empezar va por mí. No. ¡Uf! Le notó la resistencia. Pero ha habido algún buco o algo ahí, ¿eh? Va por mí completamente. Vale. Vale, perfecto. Pero es que no me deja de tarjetear. Me voy. No me da tiempo a parármelo. Vale. Ahora no me ha tarjeteado. Vamos a recargar el ki. Vamos a ver si podemos darle. ¡Uf! Mira, voy a pegarle. Voy a pegarle yo. Voy a pegarle yo. Fuera. Vale, vamos a recargarle aquí por si acaso. Vale. Evento especial. Me gusta. Vale, se va. Vale, este es un evento especial. Ni o me agua, ni o me agua. Ni o me agua, ni o me agua. A ver. Esto está niquelado, ¿eh, gente? Vale, hay que irse por aquí. Al sitio de aterrizaje. Intentaremos hacer meditación y si no, vamos directamente a por el androide. Yo creo que van a venir más personajes y creo que van a venir los Gamma. Ah, pues no. Me he equivocado. Me he equivocado, gente. Los dos a por mí, ¿no? Me encanta. Me ha roto la resistencia. Vale. Encima me la como. ¡Anda, pues no! Es complicadito esto, ¿eh? Vale. Recargamos ki. Esta misión es complicadita, ¿eh? No es tampoco tan sencilla. Un momento. Que sí que es verdad que están ahí un poquito... Están un poquito... Vale. Pero es igual. Lo derrotamos enseguida, igualmente, ¿eh? Recargamos ki. Un Gamma va a morir. No creo que saque Z. Un Gamma va a morir. Como no lo curemos ya. Y puede que fracasemos en la misión, ¿eh? Voy a intentar quitarme los de encima. Es que no les doy. No para de moverse. Vale. Me está aguantando el Gamma y no sé ni cómo. Voy a por el Baby, ¿eh? Voy a por el Baby. Ven aquí. Vale. 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 Uno menos. Vamos a revivirlos. Vamos al androide. Vale. Le he dado al androide. Vale. No. Vale. Fuera. Muy bien. Podemos hacer combos. Mezclado con rugido gigantesco. Me está aguantando Gamma. Me está aguantando Gamma. Con un hilito de vida, ¿eh? No lo he derrotado. ¡Hala! ¡Qué buena! ¡Qué buena, tú! Madre mía, la misión. Ojo, cuidado, porque... Uf. Tremenda, ¿eh? Tremenda esta misión, gente. Tremenda, tremenda. Me ha costado bastante... Uf. Me ha costado, me ha costado, pero bueno, lo hemos conseguido. Genial. Vamos a ver qué recompensas nos dan. A ver si os puedo enseñar algo de esta misión. Misión bastante fácil, pero a su vez... Complicadita. O sea, bastante fácil, pero a su vez... Me ha gustado. Ha tenido un poquito de dificultad. Bueno, rango Z. Bonificación de... Nos dan el casco de Gamma. Tenemos los dos cascos. Cuando tengamos la ropa os lo enseñaré. 3.40 y 3.98. Vale, y ataque heroico. 3.40 y 3.98. Vamos a ver estos diseños. Últimamente estos diseños no me están gustando mucho, pero bueno. 3.40 y 3.98. Vamos a verlos para finalizar este vídeo. Y yo creo que ha quedado la misión espectacular. De hecho, yo creo que debéis de darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita. Porque es espectacular lo que estamos viendo aquí en el canal. Vamos a bolsa. Hemos dicho 3.40. Hostia, esta me gusta, ¿eh? Esta la voy a poner. Esta me gusta. 3.40 y 3.98. El 3.98 está bien, pero no tanto. El 3.98 está bien, pero no tanto. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Podéis darle al botón de like y suscribiros si no estáis suscritos. Y nosotros nos vemos en el siguiente, como siempre. Canal secundario oficial de Gameplays en la descripción. El canal de Twitch en la descripción. Nosotros nos vemos en el siguiente vídeo aquí con más Dragon Ball. Sin a ver si más contenido y más novedades. Chicos, os dejo y hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.